Bueno, hola, bienvenidos a mi canal de Señora Entre Libros, yo soy Jimena y en el video de hoy les traigo el top 5 mejores libros de mi 2018 que leí La verdad es que este año ni siquiera cumplí mi reto de leer 30 y algo, creo que eran 35 libros los que quería leer Terminé leyendo como 10 libros, no sé, la verdad, leí muy pocos libros, es lo único que sé No sé si ya lo había explicado antes, pero creo que este año fue muy difícil para mí en la cuestión de la lectura Por una u otra razón siempre se me acabó el tiempo para hacer ese tipo de cosas Sí, el punto es que este año no pude leer muchos, pero les traigo, como ya les dije, mi top 5 libros favoritos del año Y también no sé si voy a mantener la misma intro, ya lo verán ustedes Y eso es todo En el puesto número 5 tenemos La Casa del Carnero Salvaje Yo recuerdo que me gustó bastante ese libro y si mal no recuerdo tengo una reseña en el canal Que se los voy a dejar ahí para que vayan a verlo Pero básicamente se trata como tipo una continuación O más bien está relacionado con Baila, Baila, Baila Este es el que se debe leer primero antes de Baila, Baila, Baila Y es realmente bueno, te hace pensar bastantes cosas acerca de dimensiones Acerca de muchas cosas que te hacen explotar la cabeza como siempre Murakami Y tiene sus finales sin final O sea, sus finales que tú mismo haces No me acuerdo como se llaman este tipo de finales Pero sí, hay mucha gente que no le gusta este tipo de finales Para mí sí me gustan En el puesto número 4 tenemos el libro de No te calles por 6 escritores Que también ya tengo una reseña de este libro y se las voy a dejar por ahí Este libro, pues como ya dije, 6 autores Que son Benito Tayo, Favrosco, Javier Ruesca, Andra Compton, Chris Puello y Sara Frantini Frantini, perdón Y es un libro bastante padre Habla básicamente de que no te calles Es muy padre leerlo porque puedes conocer muchas historias ficticias, no ficticias Acerca de la aceptación de uno mismo ante la sociedad Y individualmente, vaya En el puesto número 3 tenemos a Josemiro Pacheco con Ciudad de la Memoria Que este es un poemario que también tengo una reseña que se las voy a dejar por ahí Y de hecho hice la reseña de este libro para el concurso de Somos Booktubers Y es un poemario muy padre, muy bonito Realmente a mí me enamoran siempre las palabras de Josemiro Pacheco y se los recomiendo bastante En el puesto número 2, sé que es algo sorprendente y no me lo hubiera esperado Está El Príncipe del Sol de Clau Es un libro muy bueno, me hizo llorar bastante, al igual que No te calles Y simplemente siento que tenemos que todos leerlo Próximamente les voy a traer una reseña de este libro Y también una teoría al respecto Y sí, es un libro muy muy bueno Y por último tenemos Irás y no volverás de Josemiro Pacheco Este también es un poemario Y tiene muchos poemas muy sabios Son poemas bastante viejos, ya tienen sus años Pero me sorprenden un montón siempre Y me encanta leerlos de vez en cuando Y creo que todos deberíamos leer por lo menos un poema al mes No sé, algo así, porque los poemas son esenciales en nuestra vida Y esos son mis top 5 libros favoritos del 2018 Espero que les haya gustado Si es así no olviden darle me gusta Suscribirse al canal Seguirme en todas mis redes sociales que se los voy a dejar por aquí Y por cierto, si ustedes me quieren recomendar algún libro Pónganmela en la cajita, bueno, en los comentarios El otro día había un comentario de que hicieron una reseña de un libro Pero no he leído ese libro, lo siento Lo tengo en mi librero, pero todavía no lo leo Tengo un montón de libros todavía Y sí, si leíste alguno de estos libros en tu 2018 Dime qué tal te parecieron O si los acabas de leer, dime Realmente es hermoso saber lo que piensan Espero tengan un bonito día, tarde, lo que sea Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!